Hola amigo, hola amiga, pescador, pescadora Hoy vamos a algo diferente Nos tocó algo recopado Presentar la cabaña de un gran amigo Vamos a presentar el alojamiento Flycast Apipe Ahora nos estamos dirigiendo hacia Itusaingó Tenemos que llegar al puerto Creo que tenemos que llegar para eso a las 2 y media, 3 de la tarde Y ahí tomarnos un barco, un busque, una canoa, no sabemos bien todavía Que nos lleva a la isla Y a partir de allá, bueno, sigue la aventura, vamos a ver qué pasa Gente, nos encontramos con un loco en la ruta ¿Cómo es tu nombre? Brian Brian ¿Cómo te llamas Brian, contanos un poco de tu historia? Soy de Córdoba, soy un aventurero sobre... Bueno, me gusta lo que es la aventura y los viajes Así que lo que me hice, me hice el propio bici y fui hasta Iguazú Y en Iguazú, bueno, ya me había cansado de viajar solo y adopté a este perro que me mata ¿Iguazuseño? De Iguazú y soy de Córdoba Y soy de Córdoba Y soy de Córdoba Qué loco, eh ¿Y cómo es la movida ahora? ¿Qué proyecto teniste acá a Córdoba de vuelta? Sí, de allá irme a Córdoba con la idea de preparar un vehículo que tengo Con una Renault 3-4 para seguir viajando Ahí le metes motor Sí Qué loco, ¿y las piernas van bien? Uh, las piernas sí A full ¿Y cuántas horas le están metiendo por día? Casi 8 horas Sí, o sea, arranco Está bien, está bien, está cuidando, está bien, está bien, es el trabajo Arranco a las 5 y media de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde casi Descanso 1 o 2 horas Sí, casi 2 horas Descanso 1 o 2 horas para comer algo Y sigo chuta Cosas de avanzar 100 km por día Cosas de llegar 100 km por día Cosas de llegar antes de la fiesta Lo más duro ya lo hice, que era mis visiones Qué bueno Bueno, nos despedimos Nos despedimos, un gusto Un gusto, mucha suerte en tu viaje Así es Que te siga yendo bien Y bueno, mete la ruta nomás que te queda Felices fiestas Y no nos vemos antes Nos vemos Y ahora estamos pasando ya para la isla Hicimos el rol El propietario acá de lo que es el alojamiento Apipe Flycast Y ahora ya nos va a hacer la guiada Para hacer unos tiros ahí abajo Nos dijo algo Ahora vamos a preguntar bien a él Y después pasamos a ver lo que es la cabaña ¿Sabes comentarnos algo Lucas? Dale, mirá, estamos en la reserva Pipe Grande En Ituzangó, Corrientes Hoy llegamos medio de tardecita Así que vamos a hacerle unos tiritos de fly Algo de bite Vamos a ir a buscar por abajo Algunos salmoncitos Algunos doraditos Que suelen haber por ahí camufladitos Y después, más a la tardecita Vamos a tratar de ir a buscar un buen doradón En la corredera principal Allá en Punta Aguirre Ok, vamos entonces Ya estamos re motivados Así que vamos a meterle ruedas Que nos come ahora el sol Tenemos el primero Un chiquito Mirá el colorcito Que hermoso Lindo bichito Con mucho cariño 5 minutos 5 minutitos ¿Se va el muchacho? Vamos Lucas Bien Sabemos algo eh Que es lo que yo Excelente el guía Hay que insistirlo va muchachos Ahí el vecino sacó uno Ahí el vecino sacó uno Tres saltos Tres saltos Tres saltos Bueno, acá los muchachos 9 de la noche ¿Más o menos los 9 de la noche? Sí, las 9 Vamos a reservar energía Tuvimos un par de corridas A mí se nos fue con señuelo Con señuelo se me fue uno Y a Lucas se le fue uno con señuelo Y acá atrás nosotros sacaron uno Pero con carnada Ahora lo estuvimos probando con carnada Y no No tuvimos resultados Vamos Vamos a reservar energía Vamos a venir bien temprano Vamos a tratar de esperar el sol acá Y según Lucas Dice que el amanecer acá Es mucho, mucho más probable que pique que ahora Muchísimo La frecuencia que estaba Es un superior Muy superior Así que vamos a intentar eso Ahora solo le pasamos Algún videito del refrigerio Y ahí Asado No sé que vamos Ya estoy Destruido No sé 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 14 kilos 14 kilos y bueno ahí nunca nos va a deleitar con un terril asado medio a la llama a las leñas y una locura acá en la isla es todo a la llama que no hay carbón no hay nada a la leña buena gente ahí ya nos levantamos a las 4 de la mañana dormimos 2 horas 45 minutos y estamos acá a Veta probando en la corredera parece mentira gente pero tiene que ver eso se están despertando los sabalitos no sabe el doradito si le gusta o no le gusta 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 ¡Gracias! Música Bueno gente, nos vinimos acá al Banco de Arena, que está al final de las playas de Punta Aguirre, es un lugar donde tiene una doble entrada, tenemos un canal del lado izquierdo y el río abierto del lado derecho, acá les estamos probando con un bichito, tuvo ya dos piques ahí abajo del arbolito, mucho silencio, mucha calma, pero no hay ningún movimiento, creo que está cambiando el tiempo y eso creo que nos va a jugar a favor dentro de poco, vamos a ver si podemos sacar un hito, tienen que salir esos bichitos, el lugar paga. ¡Gracias! Bueno amigos, ya damos por finalizar la jornada, terminamos, agua al pecho, Estuvo espectacular, pescamos un montón de situaciones, diversas canchas, piedras, palos, pescamos bancos, arenas, hicimos de todo, estuvo mortal. Y la cabaña, recomendadísima, muchas gracias por la invitación Lucas. Por favor Luisito, cuando quieran, cuando quieran muchachos, ya saben acá, alojamiento Flycast, tenemos para pescar de todos los tamaños y de todas las posibilidades, en corredera, en piedra, en baile, en el arenal, así que con el agua al cuello, con entre las piedras, así que hay que venir a divertirse y con muchas pilas, hay que venir con pilas. Energía, 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 con muchas pilas, ¿cuántos tiros hicimos? Y habremos en mil, 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 mil ponerle como que vamos. Sin problema, sin problema, sin problema. Fácil, ya vamos a mil tiros. Viejito, un montón de invitados. Gracias, gracias Rodri. No, un placer. Miren lo que es esto, una hermosura. Muy cerquita de posadas. Frente a la playa, al río. No, es un mercurio. Música